Y donde no hay misterio es en la Comisión Europea, justamente haciendo referencia a la crisis energética, porque ya tienen bastante claro cómo trabajar a futuro. Van a hacer compras conjuntas para poder abaratar los costos en materia de gas, y además van a estar destinando 40.000 millones de dólares en asistencia a diversos hogares. De hecho, ya de paso, repasamos hace instantes lo que dictaminó, por ejemplo, España, con un 40% de subsidios a quienes cobren entre 16.000 y 27.000 euros anuales. Pero hablando del bloque, antes de la reunión que se viene de la Comisión Europea, el presidente del Consejo, Charles Michel, advirtió que la forma en que la Unión Europea gestione la crisis, bueno, tiene que ser muy metódica. El político belga dijo que el punto central en la agenda de la reunión será la crisis energética, por supuesto, sobre lo que consideró que hay que actuar con la máxima urgencia y también paso a paso, prudentemente. En concreto, la Comisión propone que al menos el 15% las compras de gas natural del bloque, bueno, sirvan para llenar las reservas de cara al invierno 2023-2024, cuando se realicen a través de una plataforma conjunta para abaratar los costos justamente del precio del hidrocarburo. En septiembre, los costos de energía para los consumidores, tengan en cuenta que aumentaron un 40,8% en comparación con el 2021, según las oficinas de estadísticas de la Comisión Europea, hablando de la Eurostat. Por otro lado, Bruselas sospecha que el próximo invierno va a ser incluso más duro, entendiendo que el de esta temporada, y quiere tener preparado todo el bloque, un marco legal que permita iniciar ya en abril, en abril del próximo año, las compras conjuntas, una idea que además España y otros países están reclamando desde fines del 2021. ¡Gracias!